La nube de polvo procedente del Sáhara está dejando una estampa que los expertos en climatología catalogan de excepcional en la provincia de Alicante y tras la calima llega a la provincia la lluvia, el viento y un fuerte oleaje. Saludos desde la capital alicantina, concretamente desde la plaza de la Montañeta, donde hoy hemos amanecido con alerta amarilla por fuerte oleaje, sobre todo en la zona costera y principalmente en la zona del litoral sur de la provincia de Alicante. Una alerta amarilla marcada por la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy tenemos chubascos, precipitaciones débiles en algunos puntos de la provincia de Alicante y los termómetros oscilan valores entre los 17 grados de máxima y los 14 de mínima. Ya de cara al fin de semana nos deparará unos intervalos nubosos con lluvia durante el sábado para terminar con un domingo nuboso con lluvia. El primer día dejará una temperatura máxima por encima de 19 grados y una mínima de 12. Pese a que se esperan pocos cambios en la máxima el domingo, la mínima se mantendrá en valores estancos. El viento soplará de dirección este en la provincia de Alicante.